Después de muchos años de practicar Bycast, vuelvo a mi primer amor, vuelvo al spinning y aprovecho la oportunidad que Walter Gastaldi me invitó a pescar en la laguna El Abuelo unas buenas taradillas en Bragado. Vamos a poner un señuelo oscuro porque el cielo está gris y hacen con el agua es tan clara que la taradilla mira de abajo y ve un punto negro, ¿entendés? Sobresaliendo hace el contraste y si ponés un señuelo claro pasa más desapercibido. Había una más allá. Más grande. Se le tiró y le agarró y traje al señor para acá y se le tiró otra. Siempre es un placer venir a pescar a esta laguna. Me fascina esta laguna porque tiene aguas cristalinas muy muy claras y toda la pesca se puede hacer de superficie. Con cualquier tipo de actividad, tanto sea flycast, spinning o bycast se puede hacer el 100% de la pesca con superficie. Hay mucha cantidad de taradillas, eso no es casualidad, sino que los dueños del campo donde está emplazada la laguna solo permiten la pesca deportiva, es pesca y devolución, eso hace que año tras año el volumen de ejemplares se vaya multiplicando y haga que sea una fiesta total de taradillas. No quiere tomar los veces. que manera de comérselo, lo viste? le paso por abajo y le cerro por fuera qué bueno, pero qué bueno haber vuelto al spinning, la verdad que me siento tan satisfecho luego de tantos años de pescar y de hacer notas en Bycast, pero la Laguna del Abuelo estuvo genial muchas taradiras en superficie, trayendo distintos señuelos con acciones siempre arriba gran cantidad de taradiras de un kilo como máximo, pero muy divertido para pescar en spinning que podés tirar más lejos, recorrer más el espejo, está genial, así que valió la pena volver a esa primera novia llamada en spinning y 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